La comunidad hispana de La Grange en Georgia lleva años luchando para obtener servicios tan básicos como el agua o la electricidad. Es por eso que en la última temporada han tenido que presentar una demanda en contra de las autoridades de la localidad. Entonces yo, mi agua y mi luz, está a cargo de la ex dueña, que era ex dueña de los apartamentos, porque yo no puedo por lo mismo de que no tenemos seguro social. Y es que la mayoría de sus vecinos son indocumentados y no cuentan con seguro social, un requisito que pide la ciudad para poder dar de alta los servicios de agua y electricidad a nombre del solicitante. La otra opción es pagar 500 dólares de golpe, una alternativa que no es viable para la mayoría de quienes viven allí. Que no nos permiten, no tenemos seguro social, que no somos residentes de aquí. Ramos al menos cuenta con el favor de la ex dueña de su vivienda para poder tener conectados los servicios. Pero para otros vecinos del área que enfrentan la misma dificultad, ha sido más complicado. Bueno, mi esposa dependía de los servicios, de la luz eléctrica y de agua por su enfermedad que ella tenía. Por fortuna, un amigo puso los servicios a su nombre, pero el temor, la preocupación y ansiedad de que en algún momento la persona se mudara, afectaron en parte el proceso de recuperación de la mujer, quien posteriormente murió. Entonces era complicado, tenía, gracias a Dios, tenemos un amigo que él nos apoyó en todo momento y la luz y los servicios están a nombre de esta persona. Según Gómez, se trata de una práctica discriminatoria por parte de las autoridades locales y contra la que llevan años luchando como comunidad. Problemático porque para obtener nuestros servicios tenemos que ponerlo a nombre de otra persona y sí, siempre hay esa discriminación hacia el inmigrante que no tenemos documentos. La lucha de Ramos y la de Gómez que por temor a las autoridades de inmigración pidieron identificarse con otro nombre, es la de casi todos los residentes del área, en donde hay una gran cantidad de hispanos. Y lo que vi era que nuestra comunidad de inmigrantes estaban muy limitados donde ellos podían vivir. Las casas donde ellos podían vivir dependían si había allá otra familia inmigrante que iba a salir y iban al permiso de ellos de entrar y transferir a su ciudad a ellos sin cambiar oficialmente su nombre con la municipalidad o si encontraron un dueño de apartamento de casa que estaba dispuesto de poner la agua, gas y luz en nombre del dueño. Entonces esas limitaciones también dan, bueno ya ahí hay una discriminación, ya no tienen el derecho de elegir donde pueden vivir como cualquier otra persona. Ante las circunstancias, los líderes comunitarios interpusieron una demanda contra la ciudad en la que piden se anule el requisito de solicitar el seguro social. Esta fue desestimada recientemente por un juez federal, pero los activistas apelaron la decisión ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. Aún esperan por una decisión final. Por otra parte, Mundo Hispánico contactó a las autoridades de la ciudad de La Grange para obtener alguna reacción al respecto, pero el gerente de servicios Patrick Bowie se limitó a compartir la declaración oficial del alcalde de la localidad Jim Thornton. Estas políticas han estado en vigencia por muchos años y si bien es cierto que la alcaldía y la concejalía de la ciudad tienen derecho a modificarlas según sea necesario, el fallo inicial del juez federal afirma entonces que dichas políticas no violan la ley federal. Desde La Grange, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.